Los niños cuando están empezando a hablar, dependiendo de las circunstancias que se den en su entorno familiar, pueden tener problemas de lenguaje. Hay padres que hablamos de manera consentida o simplemente minimizamos las palabras. En esos niños, ya teniendo un diagnóstico previo, hay que ser muy claros. Sin embargo, en los padres está parte del problema y la solución del mismo. Hablarles claro, porque hay que recordar que nosotros somos el modelo a seguir de esos niños. Entonces, si hablamos claro, ellos van a hablar claro. Todo depende de cómo nosotros seamos como modelo y de una adecuada motivación hacia estos niños. Cuando los niños tardan en empezar a hablar o, por el contrario, lo hacen como se dice popularmente a media lengua, es importante buscar ayuda profesional, bien sea de un fonoaudiólogo, psicólogo o terapeuta ocupacional. Depende de la intervención terapéutica que se haga con ellos. Y hay que aclarar que no solamente va la intervención terapéutica con los niños, incluso también con los padres. Para concientizar a los padres de la dificultad que están presentando los niños. No es una enfermedad como en sí, sino es una dificultad de aprendizaje y una dificultad cognitiva que ellos están presentando. Tenga en cuenta que las terapias de lenguaje se deben realizar por lo menos dos veces al año, dependiendo del desarrollo y la evolución que tenga el menor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!